Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo el gran unboxing de tres personajes de la nueva película Black Adam. Estas figuras son de la gente de McFarlane Toys y se ven increíbles. Hoy les tengo a Black Adam interpretado ahí por Dwayne Johnson de Rock. Tenemos a Hawkman y a otro Black Adam pero este viene con su cloaca, con su capucha, con su capa. Y yo sé que hay tres o cuatro figuras más pero no me llamaron mucho la atención y he decidido esperar a que cuando salga la película de repente le hago su unboxing a esas otras figuras y les doy mi opinión también de lo que va a ser esta película. Entonces vamos a empezar con esta versión de Black Adam sin la capucha, sin la cloaca y viene ahí con unos poderes bien chéveres, con su parador y su tremenda tarjeta Trading Card y ahí lo vemos a la roca como Black Adam. Se ve chévere, se ve muy chévere. El trailer de la película también se ve muy chévere, muy bacán. Ojalá que no decepcione. Entonces acá está Black Adam, Black Adam, DC Multiverse. Obviamente la gente de McFarlane Toys. Está muy cool este arte de acá. Entonces vamos a sacar este tremendo, tremendo personaje. Ay, ahí está. Ay, wow. Vamos a ver ese rostro. Ese esculpido está medio, medio raro. Pero entonces vamos a sacarlo acá de su prisión de plástico. A ver qué tal se ve. Y entonces acá tenemos a Dwayne Johnson de Rock. La roca como Black Adam. Y estas figuras se ve muy, muy chévere. Está bien, bien detallada. El esculpido del rostro. Bueno, ya vamos a hablar de ese esculpido. Está más o menos. Pero el resto de la figura, la pintura, el diseño del traje, el diseño del personaje se ve muy, muy chévere. Aquí la textura del traje, el relieve. Ah, miren, miren esta parte de acá del antebrazo. Me encanta el color amarillo acá del traje de ese tipo. Es un rayo, un trueno. Está muy, muy chévere. Está bien, bien detallada. Miren acá todas esas partes. Wow. Y el rostro, como les digo, está más o menos. Esta es una de esas figuras que dependiendo el ángulo se ve mejor. A ver, no está tan, tan horrible. Yo creo que la otra figura sí se ve mejor. Que yo he visto unas fotos y yo creo que, yo creo que es mi figura que no me ha tocado muy buena, que digamos. Pero igual, ahí está la roca. Dwayne Johnson como Black Adam. Figura de McFarlane Toys. Y qué tal, se mueve. Se mueve bien. Ajá. A ver esos brazos. Esos brazos sí están, si están bien, no están duritos, a veces tiesos. Esa cabeza, pa, pa. A ver ese pecho. Ajá, torso. Mira y esta parte es como pegada acá. Obviamente si queremos sacar esto, obviamente no lo vamos a sacar, pero podríamos si queremos. A ver. Y cintura. Sí, está, está chévere. Hay menos, menos la, el rostro ahí. Se parece a otro actor creo, pero bueno. Igual, proporciones, muy buenas proporciones. Vamos a medir este figurón acá de la Roca de Black Adam y está en sus siete pulgadas, siete y un poquito. Sí, siete y un poquito. Falta mucho para que sea siete pulgadas y media. Está bien. Está muy, muy bacana. Todo esto me dio la cabeza. Y viene acá con estos rayos, truenos, sus poderes. Es lo único que viene extra. Se agradece. Y la gente de McFarlane Toys. Se ve cool, pero no viene nada más. Entonces vamos a ponerle ahí, pues sus tremendos poderes. Está cool, está cool la figura. Es una lástima ahí lo del rostro. Tuve mala suerte, creo. Pero bueno, vamos a ver. Y acá lo tenemos con sus tremendos poderes. Y se ve cool. Se ve cool. Yo creo que necesita un rostro ahí como mostrando los dientes ahí amargo. Para que use sus poderes. Pero bueno, se agradece igual. Yo creo que sí se ve cool. Sí, se ve muy, muy chévere. Que lo deben estar viendo ahí en diferentes poses. Estoy contento con la figura. Lamentablemente el rostro no se parece tanto, pero el resto del cuerpo, el diseño, las proporciones, el esculpido, la pintura, hacen que valga la pena esta figura. Y bueno, no puedo esperar a que salga la película. Entonces ahora vamos a pasar acá a Hawkman. Y este fue uno de los únicos personajes de todos los que han salido acá de la gente de McFarlane Toys de la película Black Adam. Es el único de los otros que me gustó mucho. El diseño, los accesorios. Miren este tremendo arte. Es una figura que tiene alas. A mí me encantan ese tipo de figuras. Es un gran, gran diseño. Entonces dije, bueno, lo voy a comprar este. Los demás vamos a esperar a que salga la película. A ver si es que vale la pena. Y ahí lo tenemos. Uy, miren, vienen dos bandejas. Aquí vienen las alas. Ahí las tremendas alas vienen separadas. Ahí con el tremendo trading car y el parador. Acá está la figura Hawkman. Viene ahí con su tremenda arma. Ahí está muy, muy chévere. Y ahí está la figura. Vamos a ver este arte de nuevo porque me ha gustado mucho. Guau, miren ese tremendo arte. Qué chévere. Entonces vamos a sacar este tremendo figurón. Y acá tenemos al Hawkman y se ve increíble. Está muy, muy chévere. Me encanta cómo brillan esos dorados. Gran esculpido. Gran diseño. Buenas proporciones también. Miren ese casco. Bueno, el esculpido del rostro. Bueno, está con el casco. Entonces no vamos a ver qué tanto se parece al actor. Pero la figura en sí está muy, muy chévere. Mira acá el detalle del traje. Todo lo que es dorado. Acá las botas. Miren esta parte de acá también como... Es parte de la armadura. Es una armadura lo que trae. Y eso siempre me llama la atención en figuras. Ustedes saben que hay la versión de Wonder Woman cuando tiene la armadura dorada. Esa también es una de mis favoritas. Y está muy, muy chévere. Acá también tenemos relieve, textura. Eso siempre me gusta en las figuras. Está su tremendo casco ahí. Ay, con esas alas en el casco. Y vamos a medir. Esta figura me parece o es más alta que la roca. No creo. No creo, no creo. Por el casco. Bueno, obviamente. Por el casco sí llega ahí casi sus 7 pulgadas y media. Pero sin el casco estaría casi el mismo tamaño. En sus 7 pulgadas ahí un poquito más. A ver qué tal se mueve esta figura. Ajá. Piernas. Ajá. Sí. Y ahora vamos a ver si la armadura va a molestar ahí mover. No. No, para nada. Ajá, ajá. El pecho, sí, por el traje. El pecho de repente, sí, se mueve. Se mueve la cintura. Pero el pecho, bueno, que necesite tampoco. Estoy muy, muy contento con esta figura. Hice buena compra. Escogí esa figura que me gustó. Me gustó el diseño y todo eso. Y bueno, los demás van a tener que esperar. Van a tener que esperar a que salga la tremenda película. Que yo sí la estaré viendo ahí en primera fila el día que salga. Entonces esta figura viene acá con su tremenda arma para agarrarlo ahí a la roca. Ajá, ajá, ajá. Bueno, son amigos, creo. Ya veré la película. En verdad yo no he leído muchos cómics de Black Adam. Creo que leí un poquito el de Winters, Endless Winter, que sale él. Y acá están sus tremendas alas. Y miren el detalle. Y la textura. Qué belleza. Qué belleza. Me encantan estas figuras con alas. Miren ahí el tremendo, tremendo detalle de estas alas. Mucha textura. Y ese color dorado que me encanta. Entonces vamos a ponerle pues sus tremendas alas y su arma. Y acá tenemos entonces al tremendo Hawkman. Y le hemos puesto ahí sus tremendas alas. Se ve increíble. Le hemos puesto ahí su... Es un mazo con púas, ¿sí o no? Así es como se llama, un mazo. Su mazo con púas. Ahí que está medio dobladito. No sé si se lo debería poner en la otra mano. A ver, yo creo que es el hacer lo mismo. Déjame intentarlo. Acá se ve medio... Esta mano no... No está funcionando bien. Vamos a ponerlo en la otra mano. Ahí quedó un poco mejor, más o menos. Pero sí, es una belleza. Este Hawkman se ve increíble. Con sus alas, con su mazo. Es un gran, gran accesorio. A mí me encanta cómo brilla ahí ese plateado. Se ve increíble. Este sí es un figurón. Estoy contento de haber comprado esta figura. Totalmente recomendada. Si vas a escoger uno, aparte de la roca, este de acá lo necesitan en su colección. Entonces, por último, tenemos a Black Adam. La roca, pero con su cloaca. Ahí con su capa, con su capucha, con su cloak. Se ve increíble. Pero lo mejor es este arte. Miren qué chévere se ve acá. Y miren, acá no lo tienen con su capucha y con su cloaca, pero está súper, súper cool este arte. Bueno, hay que cortar esta parte de la caja. Y obviamente es en la versión del trading cara y de la tarjeta. Está chévere. Vamos a sacarlo. Y creo que ese esculpido del rostro está igual. A ver. Un poquito mejor. Tenemos que sacarlo. Tenemos que sacarlo. Esta figura obviamente no viene con ningún accesorio extra. Simplemente ahí, como les digo, ya saben, la tremenda tarjeta trading card y el parador. Entonces vamos a sacar a este figurón. Y guau. Qué chévere se ve esta figura. Es un gran, gran diseño. Y guau. Es lo mismo que la otra versión, obviamente. Igual me sorprende mucho el traje. Y en esta versión tiene algo acá en las manos. Es como un protector. O ahí para agarrarte a puñetes. O no. Porque en la otra versión. A ver. Acá en la otra versión también lo tiene. Obviamente acá está con los puños, con las manos cerradas, haciendo puño. Pero bueno. Ahí está la roca con su tremenda capucha. Y obviamente esto no sale. Yo creo que a la fuerza sí podría salir. Pero nosotros no queremos hacer eso. Y yo creo que este esculpido se ve un poquito mejor. Si no me equivoco. Está más serio. En esta versión. Sí. Está muy cool la figura. Tú sabes cómo es la gente. La gente que hace juguetes, figuras de acción. Te quieren sacar todo el billete. Yo creo que sí vale la pena esta figura. El detalle de la capucha, de la capa. La cloaca está muy, muy chévere. En un mundo perfecto sería de telita. Pero bueno. Ahí para sus fotos. Para sus videos. Yo creo que se ve. Se ve muy, muy chévere. Ahí la roca. Obviamente esto de acá creo que no permite mucho movimiento. Más o menos. Hay un poquito. Ah, sí. Sí dobla. Mira. Sí doble el rostro. Ahí se ve bien chévere. La roca del otro lado. También. A donde queramos. Y a ver. Esos brazos. También nos fastidia. Obviamente esta figura también debe estar en sus siete y un poquito. ¿Sí o no? Exactamente. Siete y un poquito. Ahí con la cloaca. Con la capucha. Casi sus siete pulgadas y media. Está muy chévere. Vale la pena. Y yo no sé cuál escoger. Si tuviera que escoger entre las dos versiones que tenemos. ¿Cuál recomendar? Eso ya depende de ti. Y si quieres el que tiene los poderes. O si quieres el que tiene la capucha. Que así, así se ve increíble. Y obviamente en un mundo perfecto. Así es que puedes comprar las dos figuras. Si eres fan de la roca de Black Adam y puedes conseguir las dos figuras. Yo creo que de repente lo deberías hacer. Esta versión así con los poderes también se ve muy chévere para posarlo de diferentes maneras. Pero bueno, acá están estos figurones. Entonces ahora, acá tenemos a la roca Dwayne Johnson como Black Adam. Al lado de dos personajes de otras franquicias. A la mano derecha lo tenemos. Al lado de Majin Buu de SH Figuarts. El cual está en sus siete pulgadas y media. Un poquito más alto que la roca que Black Adam. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado de Arnold Schwarzenegger como Terminator. De la película Terminator 2. Figura de NECA. Que sí está en sus siete pulgadas exactas. Entonces como les digo, la roca acá Black Adam está un poquitito más de siete pulgadas. Y son figuras altas. Son figuras grandes. Se ven muy, muy chéveres. Entonces ahora tenemos acá a Hawkman al lado de Sam. El nuevo Capitán América. Figura de Marvel Legends. Que está en sus seis pulgadas y media. Mientras que Hawkman con el casco está en casi sus siete pulgadas y media. Entonces ahora tenemos acá a Black Adam con su capucha. Al lado de la otra versión de Black Adam que tengo también de McFarlane Toys. Esta es la versión del cómic Endless Winter. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado de la roca Dwayne Johnson. Esta es una figura de Mattel. WWE Ultimate Edition. Y estas figuras también, las tres están del mismo tamaño. Que son sus siete pulgadas, siete y un poquito más. Se ven muy, muy chéveres. Esta versión de la roca de la WWE es del mismo tamaño. Estoy sorprendido de exactamente son las mismas dimensiones, mismas proporciones. Se ven increíbles. Uno está sonriendo, el otro está bien molesto. Y bueno, acá tenemos al otro Black Adam. Me gusta más la versión de la roca. El color del traje, el diseño, el uniforme. Es superior, creo. Entonces acá tenemos a estos tres figurones. Personajes de la nueva película de Black Adam. Figuras de McFarlane Toys. Y se ven muy, muy chéveres. Estoy muy, muy contento con estas figuras que he escogido. Como les digo, cuando salga la película voy a comprar el resto. Dependiendo si me gusta la película o no. Para hacerle su review a la película. Pero estas figuras están muy, muy chéveres. Totalmente recomendadas a los fans de McFarlane Toys. Los fans de La Roca. Los fans de Black Adam. Este Black Adam con la capucha se ve increíble. Está muy, muy chévere. En un mundo perfecto. Estas dos figuras hubieran venido con todos los accesorios. Pero lamentablemente así son las cosas. El otro Black Adam. La versión que viene con los poderes. También está muy chévere. Muy detallada. Solo que el rostro. Ahí el esculpido del rostro. Como que me fastidia un poco. Dependiendo del ángulo. Se ve mejor o no. Y el Hawkman si se ve increíble. Con sus tremendas alas. Increíble diseño. Es su gran armadura. También me gusta mucho. Como brilla su mazo. Ahí con esas púas. También está muy, muy chévere. También lo recomiendo totalmente. De todos los personajes que han salido. Este es uno de los que más me gustó. Por eso lo compré. Obviamente aparte de Black Adam. De La Roca. Que como les digo también. Un gran diseño de personaje. Me encanta el uniforme. El esculpido y la pintura del cuerpo. Está muy, muy chévere. Las proporciones por supuesto. Es algo que yo siempre digo. Están increíbles. Entonces las recomiendo totalmente. Si tienen que escoger entre la versión con capucha. O con los poderes. Eso ya va a depender de ti. A mí me han gustado las dos. Como digo. Un mundo perfecto. Si es que puedes comprarte las dos. Hazlo porque están muy, muy chéveres. Si tienes que escoger una. Está muy difícil. Yo creo que va a depender de ti. Que tengas las dos ahí. Que las estés viendo. Y digas. Esta es la que me gusta. Si es que no puedes comprar las dos. Entonces. Bueno. No se olviden de suscribirse. Si no están suscritos. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima.